Ya se dieron a conocer finalmente las 10 candidatas, las 10 finalistas para el concurso Reina de los Ríos la tarde de este día viernes. El jurado encargado de elegir a las 10 finalistas del concurso Reina de los Ríos tuvo un arduo trabajo para poder decidir. Finalmente llegó la hora de la verdad y las seleccionadas fueron Las 10 finalistas comenzarán a partir del lunes 20 de diciembre con un intenso programa de preparación con miras a la final que se efectuará el 22 de enero en un espectáculo al aire libre en el sector Helipuerto de la Costanera. Cada una de ellas se presentó frente a la cámara de ATV Noticias. Bueno, mi nombre es María Belén Vega Naveas, tengo 20 años y estudio química y farmacia en la Universidad Austral de Chile. Me postulé porque tenía ganas de pasar un verano entretenido, aprender mucho, conocer a harta gente y eso divertirme más que nada. Hola, mi nombre es Macarena Beatriz Parra de Sepúlveda, estudio ingeniería civil industrial en la Universidad de San Sebastián y me postulé porque siempre he tenido la inquietud desde chica y creo que este año debía participar. Mi nombre es Catalina Ebe, tengo 20 años, estudio terapia ocupacional en la Universidad Austral de Chile. Me postulé para saber qué se siente estar dentro de las 10 candidatas para ser rey en la ría. Hola, mi nombre es Caterin Díaz, voy a estudiar ingeniería comercial en la Universidad de San Tomás, sería mi primer año y bueno, yo me postulé porque siento que tengo todas las características para representar a la mujer valdiviana. Hola, mi nombre es Paola Senjo Matus, tengo 21 años, estudio terapia ocupacional en la Universidad Austral de Chile y me presenté porque siento que puedo representar a la juventud valdiviana y a la mujer valdiviana en sí. Hola, mi nombre es Rosario Monzó, tengo 19 años y estudio ingeniería en administración de empresas en INACAP. Y postulé porque encuentro que va a ser una experiencia muy bonita. Hola, mi nombre es Josefina Gildebrancaler, tengo 20 años y estudio ingeniería comercial en la Universidad Austral de Chile. Y bueno, yo postulé a este concurso porque me sentiría muy orgullosa de poder representar a una ciudad tan linda como Valdivia. Hola, mi nombre es María Francisca Angulo Pineda, tengo 19 años, estudio nutrición y etética en la Universidad de San Sebastián. Me postulé para probar nuevas experiencias. Hola, mi nombre es Tamara Sepúlveda, tengo 22 años y estudio nutrición y etética en la Universidad de San Tomás. Y postulé al concurso porque encuentro que es una experiencia mágica y única y me gustaría vivirla. Hola, mi nombre es Karin Rayman, tengo 21 años y estoy estudiando Derecho en la Universidad Austral de Chile. Me postulé porque me han contado que es una experiencia maravillosa y además me encanta Valdivia y sería un honor representar a Valdivia. Por el momento, el gimnasio, pasarela, dicción y actividades protocolares figuran en la agenda diaria de las candidatas. Y en el fondo para aprender cosas que para ellas va a ser totalmente nuevo, como las clases de protocolo, de pasarela, aprender una coreografía también. Hay que recordar que ellas son lo más importante del show. Así es que trabajar duro para que lleguen súper bien preparadas y también van a comenzar desde hoy día a participar en todas las actividades del programa Granos Valdivia. El municipio trabaja a toda velocidad para conformar la parrilla de artistas que acompañarán a las candidatas la noche de coronación el sábado 23 de enero. Ahí estaban las imágenes y la nota entonces con las 10 candidatas que están buscando el cetro para ser reina de los ríos de este año 2011. Nos vamos a separar un instante muy pequeño. Quédese con nosotros.